En este momento tan especial, en que celebramos el Día del Niño por Nacer, salimos nuevamente a las calles y marchamos pacíficamente, sin ninguna bandera partidaria, sin ningún interés personal, pero con la firme convicción de que hablamos por aquellos que no tienen voz, por los más indefensos de nosotros, que vienen siendo perseguidos, perseguidos, atacados, condenados y exterminados de la forma más vil y cobarde, bajo la excusa de nuevas ideologías de muerte, que se jactan de defender derechos que no existen, vulnerando el primer y principal derecho, que es el derecho de vivir. El 8 de agosto pasado, el pueblo argentino, al igual que hoy, salió a la calle y marcó un hito en la historia mundial, dejando un mensaje para todos los pueblos de la tierra. Nuestra patria defiende la vida desde el preciso instante de la concepción, porque en este bendito país, nadie sobra. Sin embargo, aún habiendo dejado claramente demostrado que millones de argentinos no estamos dispuestos a negociar la vida de nuestros niños, en los meses que han seguido, hemos visto perplejos, cómo nuestros políticos y parte de un grupo minoritario que defiende la ideología de muerte, han intentado por todos los medios, incluso medios ilegales e inconstitucionales, imponerse a la voluntad de este pueblo soberano y pacífico, que sigue diciendo y defendiendo firmemente el derecho de todos a vivir. Hemos visto cómo utilizando los inconstitucionales y maliciosamente mal llamados protocolos de interrupción legal del embarazo, se ha matado vidas de forma cruel e inhumana, dejando en algunos casos sin atención a aquellos que han logrado sobrevivir por horas y han muerto finalmente después de una larga agonía. Por los motivos antes expresados y porque seguimos absolutamente convencidos de que la vida no se negocia y de que defenderemos a los niños por nacer siempre, es que hoy, a días de que celebremos el Día del Niño por Nacer, renovamos nuestro compromiso y declaramos pacífica pero firmemente. Primero, el derecho a la vida es el primer y fundamental derecho humano, así lo creemos, así lo expresa nuestro ordenamiento positivo nacional e internacional, así lo aprendemos en el derecho natural y así lo defendemos hasta nuestro último eliento. Segundo, nuestro país ha abolido la pena de muerte y se ha comprometido internacionalmente a no volver a incorporarla en su derecho nacional. El aborto es ni más ni menos que la condena a muerte del niño por nacer, condena que no estamos dispuestos a aceptar ni a convertirnos en cómplices silenciosos de quienes quieren aplicarla a los miembros más indefensos de nuestra sociedad. Tercero, el aborto siempre y en todos los casos es un delito, no existe el derecho a matar y por más que quieran confundir y comprar conciencia con el discurso perverso de que existen causales que dan derecho a matar, no vamos a dejar de manifestarnos y salir a defender la vida siempre y en todos los casos. Cuarto, exigimos la inmediata derogación del protocolo inconstitucional ILE en nuestra provincia y en todo el territorio argentino. Quinto, defendemos la vida del niño por nacer y de las mamás... Gracias. 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 Gracias.